Hacemos así, mira, yo te pego, te pego, vos venís para acá, te pego, vos vas para allá, te pego y ahí sí te vas a limpiar. Problemas técnicos. Ampliaremos. ¡Yalada! ¡Yalada! ¡No importa lo que suceda! Loco, calmate, loco. Amigo, amigo, pará. Yo no tengo problema, loco. ¿Tú monos? No, que huigues, loco. ¡Se ven, chica!